En la oficina hicimos una transmisión y nos acompañaron mis amigos del grupo Estar Monkeys ¡Vamos a bailar los lobos de los lobos! La segunda parte de los ojos bonitos, ahora se llama Mi Niña Preciosa ¡Escúchala! ¡Los Lobos Lobos de los Estar Monkeys! ¡El nuevo éxito de Javiercito Barbosa! ¡Y esto se va a las redes sociales de los Mundo de la Pista! ¡Súbale! ¡Los Lobos Lobos de los Estar Monkeys! ¡Súbale! ¡Esto se va al canal de Niño Sónico! ¡A ver ya nos da regalías! ¡Súbale! ¡Odo Sinoz Guerrero! ¡Y aquí Chamaxos de la Matamoros! ¡Ciércala! ¡Ciércala! ¡Para Sammy Pillo! ¡Las Chubamos, Modanas! ¡Nigue Pachi, El Canchito! ¡Tigre Yami! ¡Ciércala, Pati y Meligua! ¡Torra Cholita Pequeña! ¡A la Isla Cien Partado! ¡Los Lobos Lobos! ¡Los Lobos Lobos! ¡Los Estar Monkeys! ¡Sonido Manhattan! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Súbale! ¡Mira Hermosa Listo va a bailar! ¡Ándale compadre! ¡Ve para siempre! ¡Bajatez lo que laza! ¡Gada al Bocha Azul! ¡Guamata es la escala! ¡Y yo sin celebro! ¡Buenas Delta! ¡Oy a Samaria Zaragoza! ¡Y ahora están Janet! ¡Janet del Hueso Colorado! ¡Yuanet! ¡Y Janet! ¡Selven Mancarredo! ¡Mi compadre Gaby! ¡Échale compadre! ¡Sí, sí, sí! ¡La frecuencia ya me queda! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡1.26 de junio! ¡Alzayanca! Sonido Manhattan, y ven a los chamacos, de la Santísima, el cuerito de Mikachito, el gordo. Manhattan, oye sabor, sonido Manhattan. ¡Venga el amor! ¡Venga el amor! ¡Suele! ¡Va mi hermoso Pikachu! ¡Va a nacer once! ¡Veamos chaparro! ¡Buena mardita! ¡Suéltala papá! ¡Suéltala! ¡Ahora! ¡Suéltala! ¡Suele! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a la quinaquinas de la noche! ¡Vamos a tener los suaves! ¡Yachimi, chicas, se ven del set! ¡Yachimi, chamacos de la 24! ¡Va a Tessua! ¡El Cholo Férez! ¡El Conchito Rona Aguista! ¡Ros Cebolla! ¡Chamacos, vagabundos! ¡Valgo a Napolinos a la calle! ¡Vas a ser chamacos, vagabundos! ¡Y desconocidos! ¡Va a la Cofi Rebe! 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 ¡Va al Movito Angelino's looking guapa! ¡Y del Locos Brother! ¡Hermanos Carmona! ¡Luisito Vélez! ¡Vaquimotas! ¡Imperio! ¡Vas a Bloso! ¡Va a la Michelita! ¡Voy a desejarlo su cumple! ¡Va a ver! ¡Va a mis niños! ¡Hay otros! ¡Cómo se llaman esos niños! ¡Va a Tessua! ¡Va a Tessua! ¡Va a Tessua! ¡Va a la Cofi Rebe! ¡Va a la Cofi Rebe! ¡Va a la Cofi Rebe! ¡Y la Cofi Rebe! ¡Va a Cofi Rebe! Suena, amor Para mi chela, chelita Por mucho cariño Y mucho, mucho Amor Le mandamos todo Todo, todo Lo que me sobra Haciendo historia Poblete la luz en la escala Vanos rescatos De Guamantla Dino sin cerebro La fe a Dios Y de medias de la zona Para la chela, chelita Y de mi chica, lucid Chicos, bolsa, chachalacos Repelos del chabor Activos doce Chicos, oléber Hermoneras Peluches, locos Pico, baria, gaby Allá anda, mijo, madrita Buena hermosa, Stephanie Falcachito y agüerito Falcayuno Bueno, vamos a ver, dos ¿Cuándo nos vemos, compadre? ¿Qué dices? Dos ¿Sabes? Que las mujeres la más hermosa No te voy a dejar Eres mi niña la más preciosa Con la mirada de una diosa Siempre te voy a dar No te voy a dar Hoy en el momento con la bolsa puto Toda la venida Todos los chichibines Chichibidos Ojos machos chocorron La carnet Joguidoso y mancadas de corazón Eres linda Si señor Aleluya es perro Hemos dado Amigos Chuchito Vicks Su hermosa Isa Que le da el famoso Ferrari Solidaros Al Lido de Guerra TV Ahora El famoso brillo Sin amor Niños de cristal Bancaderos a morir Toda la vida Para allí Lavado del coche al sur Y gracias a Peque Y diez de millaner La pequeña Yuvanel Y mi compañero Soy Ay cabrón Sonido manjada